Acá asoma la cabeza. Asoma ahora. Están los dos ahí. Tiene franco una. Igual te acondiciona. No, se cae bien. Tiene mejor altura que nosotros. Disparando atrás. Otro equipo. Ahí. Por ahí. Pega. Acá. Acá. Nada. Hay mucha acá. Amigo, vámonos acá. Hay como tres equipes. Pero ahí están disparando a los puchitos. Verde. Están horribles todavía atrás. Ahora, por ahí. Está bien. Se quedó hasta atrás. No. Se mueven. Bajaron a uno. No, están los dos. No. Se mataron. No. Se mataron. No. Se vieron abajo del puente. No. No. A uno lo mataron. Cabe. Sube, alguien. Sube. Está acá. ¿Viste? ¿Debajo? Dispara otro, ahí Hay otro ahí Amigo, hay otro donde te marqué Por ahí Y hay otro que está disparando, no sé dónde Ahí Ahí Lo vi, lo vi, lo vi Vení ¿Está viniendo? ¿Qué es lo que tiene para...? ¿Qué es lo que tiene para...? ¿Está viniendo a Patino? ¿Nos vamos? ¿O qué? ¿Tenés para vierte? No, no, yo estoy bien Está acá No, no se puede ¡Miren, se puede! Agarra una escopeta de mierda, boludo Las dos mira tienen, boludo La puta madre ¡Bate, bate, bate! ¡Horrible, mierda! ¡No! ¡No es que no es que no es que no es verdad! ¡Horrible! ¡Como no está aquí! ¡Nos va! ¡No está ahí! ¡Nos va! ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Vamos ahora! ¡Estoy arriba! ¡Veo! ¡Fuera de atrás! ¡Vámonos acá por favor! ¡Cambión mi casta por lo menos! ¡Vamos ahí! ¿Tengo minis? No, no tengo minis No tengo nada Igual amigo, acá hay minis No tengo nada para curar mi vida blanca ¿Cabe un gordo? Yo voy a cambiar la escopeta de minis ¿Querés a Violeta con mira? No sirve Está acá ¡Viene! ¡Está acá! ¿Está abajo? Se metió por acá, me pegó la vuelta ¡Está el otro! ¡Está el otro! ¡Gorda! ¡Está ahí! ¡Está ahí! Estaba bien Pero... Quise tirar los impulsos y no le salían Se empezaba tipo... Lo voy a grabar Se empezó a mover todo raro Tipo, saltó y no cayó nunca Como que le evitaba Porque se tiraba los impulsos Pero le salían mal Ah, todo mundo Ya lo quiero, ¿no? Está bien, yo me quiero curar Alguien hay otro Marca el mapa Marca el mapa Marca el mapa Había un super silmítico, ¿eh? No sé, había en la zona Sí, me voy a levantar la zona Sí, me voy a levantar la zona Sí, me voy a levantar la zona Alguien no es lo que saca Alguien no es lo que saca Dale, ahí llego ¿Pero ahí el gancho? ¿Te lo tiró? No ¿Vas a subir? Ya tengo, ya tengo 6 impulsos No tenés nada, ¿no? De vida Escudos Ah, yo tengo 4 minis Yo sé Ah, mirá la mira de mierda Que le pusieron ¿Por qué? Agarré esto Y dije, uh, tiene mira Pero tiene la cuadrada, boludo No se ve nada Ah, yo tengo una escopera Esa Sí, sí, sí Pero no se ve nada con esa mira O sea, yo la agarré para el rifle Para un franco de tirador Con la escopeta y demás Un auto ¿Donde? Ahí ¿Se bajó? Gente ahí Gente ahí Sí, ahí ¿Pero vamos a darle a esto o no? Este es Asuro ¿Vamos? El acá ¿Vamos? ¿116? ¿Vale? Hay otro ¿Qué tiro le puse? ¡Vale! 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 Me escucho un ruido ¡Acá! ¡Acá! ¿Abajo? ¿Abajo tuyo? Sí, abajo mío Por acá Ahí 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 lo voy a mí Está acá Está acá en la puntita A ver ¿Le estoy todo arriba? Espera, esfuerzo Acá No voy a reír, eh Voy a ir que lo reír ¿Dónde vas? Bueno ¿Dónde me quedo? ¿Cuál? No lo veo No entiendo nada, amigo No entiendo nada, amigo No entiendo nada, amigo Te despido muy lejos No, no, el auto no, boludo No es mierda el auto Vamos a una casa Llamamos a un techito Pero... Tiene short Es aquí el de este No me la dio, ¿no? No sé, yo tengo 5 Paráme la de a mí ¿Se la atró? No, aquí está pará No, aquí está pará No, aquí está pará Me daño Qué pelotudo que soy Ahí vienen 2 Ahí vienen 2 Te he regalado Me tengo refugio 52 Aquí me murió Queda uno ¡Aquí está acá! Este, este Se subió recién Dale capo Me tiro 24 Me meto Acá No es nada pero a juego igual, eh No es nada más No es nada más No es nada más